Soy la sirenita Jonathan más Tamara y buena Martina Buenos días coche flequillas Bueno pues hoy es miércoles Miércoles 22 si no recuerdo mal Así que hemos venido a desayunar Esta vez no nos hemos perdido el desayuno Y nos hemos levantado bien tempranito Porque queremos ir a una cala que hay por aquí cerca Que es muy bonita y queremos hacernos fotos en familia Así que teníamos que aprovechar Jonathan se ha cogido un desayuno muy español la verdad Huevos con bacon y salchichas Yo creo que me voy a coger lo mismo Así que yo ahora las coche flequillas Bueno bueno que sexy A ver puedes hacernoslo otra vez A cámara lenta A ver luego no le tengas que meter todo el efecto Bueno voy a coger para desayunar Bueno pues ya hemos desayunado Así que nos estamos preparando para bajarnos a la playa Un ratito por la mañana toca playa Y por la tarde toca piscinita Así que hoy me he puesto un bikini blanco Que tiene como tachuelitas blancas Piedrecitas blancas muy bonitas La verdad es que me gusta mucho Me la he regalado mi amiga Natalia Y luego llevo como esta especie de kimono O blusa así como mangas murciélago Unos jeans color claritos Así con un poquito de roto y desgaste Y las sandalias blancas Aquí lo veréis mejor En los detalles del bikini Y los jeans Así que eso es lo que vamos a hacer ahora Estamos preparándonos Natan está en el baño Así que en cuanto estemos todos listos Nos vamos a la playa Y Martina trasteando Nadie simule que te estoy viendo Caca de la vaca Vamos a verlo Vamos Culito Primera hora de la mañana Y hay ya un montón Un montón de sombrillas Madre mía Vení súper cargado Con flotador Piscina de la niña Sombrilla Y yo con esta niña Que pesa 9 kilos Madre mía Pues para llenar Para inflar eso Así va a estar pinchado Te falta el amarillo La rosa y el azul No, el azul No se infla Pues lo pone ahí Tienes para inflar Mira ahí Hija de Guapa ¿Qué pasa cuando empiezas al revés A inflar? Que te encuentras de esta boquisa No sabes ir a por el lunares o a por el móvil No puede entrarla con el agua Lava en la piscina Para casa absoluta Voy a escoger un cubo y llenarla Pesa más que la vida Si es que te lo he dicho Ahora hay que ir a por un cubito ¿Pides a algún niño? No, pides a ese chaval Claro, pides a algún niño Dile, oye, me dejas a ver el cubito un momento Para llenarla Pese a la madre No vayas que piense Claro Mira, ahí hay un cubo Ahí hay otro Espérate que hable español Qué vergüenza Tiene pinta de hablar español la señora Pues si es esa, la señora está ahí Tumbada Natán intentando cazar su presa Para pedirle un cubo ¿Viste el piquito? ¿Eh? ¿Le viste el piquito? Vamos, 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 vamos Venga Hemos tenido que pedir a una señora Que había aquí con un cubito De orador al explorador Pero si no la podía dejar Para llenar la piscina de Martina Porque estos dos han intentado Llevar la piscina a la playa Para coger el agua Pero pesaba esto como un muerto Entonces no podían los dos con ella Así que Martina ¡Cúcucu! ¡Cúcu! 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 qué y esta piscinita tan chula que te has traído a la playa sienta está un poquito fría yo ni tío, ¿la has traído fría? joder, papá está un poco fría si no se sienta la tiene que gustar pone cara a rato de fuerza mira a Marti joder encima de la salpica pobrecita pobrecita huy, la coche va para la Marti pero papas que no se olviden tampoco se sienten para que no se sienten para iros todos a la playa pero me he quedado aquí y 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 acabamos de salir del agua martí y ya lloró a Martina cuando se ha ido del agua verdad no quería pero es que si no se va a ir la crema y se va a quemar y no queremos que eso suceda verdad no tiene todavía blanco por la cara la pobre de toda la crema que le hemos a ver si tomo un poquito el sol, porque desde que he llegado no he tomado nada del sol, me voy a ir más blanca a Madrid de lo que he llegado, así que, aprovechando que está Jonathan ahí con la nena jugando, voy a tomar un poquito el sol. ¿Tú vas a tomar sombrilla? Yo sí. Eso pinta niño. Ella es más chula que nadie y toma sombrilla. Hay veces a la niña vente con el pistote y la tienes hecha. Está eso como nuestra casa, que pones una tapa en sí. Sí, tía, te tengo que ir ahora por cuchillas. Me están saliendo pelitos. A mi hija no me va a pasar, que se me inquista el verdadero. Pero todavía no quema, ¿no? Pero así no se va a ver. ¿Sí? Pues sí, te pudo hacer un mismo color. ¿Color? Así. Se ha quedado dormidita, ¿eh? Sí. Estaba ya cansada de tanto agua, tanta piscina. Y como hoy se ha despertado antes de lo que suele despertarse ella. Que la hemos despertado nosotros encima. No, se ha despertado ella. Pues ya cansada. A ver ahora cómo la despertamos para irnos al hotel. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué pasa si está? ¡Ay! Tranta, cuatro. Se la me está todo muy bien, para la hurga. ¿Alguien lo fue? Johnny ha bajado Abajo a poner una botella de agua Mineral para la nena Para hacerle biberones La verdad es que De las cosas que hemos hecho de menos de Madrid Es cuando salgo de viaje El agua Porque para mi el agua de Madrid Es de las mejores aguas Que hay Y gratis encima No tienes que estar pagando En cualquier sitio que vas Estar pagando el agua El agua de aquí está malísima Muy calificada Y no me gusta nada Así que Así que Hay que coger agüita Para hacerle biberones Para hacerle biberones a la nena Y ahora nosotras nos vamos a dormir la sexta Porque nos hemos despertado Como a las ocho y media O algo así Así que Estamos un poco reventadas Por no decir que anoche Que ni siquiera Grabe la despedida Nos acostamos a las Tres de la mañana Así que hemos dormido realmente poco Pero bueno Lo importante es que estamos disfrutando Muchísimo Creo que ya nos han ya llegado Agüita Para la nena Es las cosas que más echamos de menos de Madrid El agua Que es gratis Y muy muy buena Bueno que para la nena hay que comprar botellas Pero por lo menos para nosotros no ¡Gordi! Ya no vamos a dormir así Esta la gordillo ¿Si? Y aquí está Mi postre Una obra de arte que me ha hecho Jonathan Que adquiere una presentación De tres estrellas michelinas ¡Gordi!